Visión Informativa Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Brenda Valderrama, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Secretaria, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Gina, con un gran gusto estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, y con la gran novedad de este tema del sincrotón, ¿qué es un sincrotón? Un sincrotón es un microscopio enorme. Sería la instalación científica más grande que se haya construido en este país en la historia. Es una serie de laboratorios, son 30, 40 laboratorios, que se dedican a hacer análisis microscópico. Hace 200 años, si tú le hubieras preguntado a alguien, ¿para qué sirve un microscopio? Te diría, pues para jugar, para entretenerse. Pero nadie hubiera imaginado que ese microscopio nos hubiera servido para resolver grandes problemas de salud en nuestra sociedad. Estamos en ese momento otra vez. El sincrotrón es la nueva generación de microscopios. Es un instrumento científico, de diagnóstico, que sirve para analizar cualquier tipo de muestras. Y estamos en el momento en el que México ya debe tener un sincrotrón. México es la economía número 15 del mundo. Los 14 primeros, todos tienen un sincrotrón, todos decidieron que era importante invertir en esta instalación. Y estamos nosotros desde Morelos impulsando para que México tenga su primer sincrotrón. Y precisamente estaría aquí en Morelos. Eso es lo que estamos impulsando. El proyecto surge en Morelos, lo estamos financiando desde Morelos. Y por supuesto que ahora buscamos que el gobierno federal se sume, se interese y que invierta en nuestro estado. Es una inversión de 15 mil millones de pesos que en unos años estaría generando la mayor inversión en la historia de México para un tema científico con la generación, además, de más de 500 empleos especializados, casi 5 mil empleos generales y una derrama económica de tres a cinco veces el costo inicial del sincrotrón. ¿Qué avanzaría teniendo este sincrotrón? Avanzarían tres temas. El primero es la capacitación. Estaríamos formando recursos humanos especializados que podrían trabajar en cualquier lugar del mundo en temas de alta especialidad química, física, matemáticas, materiales, ingeniería. Por otro lado, estaríamos también impulsando la ciencia. Estaríamos dándole a nuestros científicos un instrumento que les permita resolver sus investigaciones en cuestión de horas o días en lugar de meses y años. Y tercero, estaríamos dándole un gran impulso a la competitividad de nuestras empresas. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, el tema de materiales. Un productor de una cerámica depende mucho del talento de sus ingenieros, de su gente de planta para tener una cerámica más o menos regular. Con un sincrotrón, un productor de cerámica puede llevar la muestra y analizarla en el sincrotrón y saber exactamente qué tiene. Y de esa forma, lograr que su producción sea exactamente la misma. Sin lograr la calidad, la dureza, todo. La dureza, la resistencia, los colores, todo lo podría controlar. Pero... Tienen uso práctico, empresarial, importantísimo entonces. En todos los temas. Una persona que hace tuercas puede lograr que sus tuercas siempre tengan la misma resistencia, tengan la misma tolerancia al calor, a la congelación, a la oxidación, manteniendo su control de calidad. Pero esto se aplica para todos los temas. Salud, arte, podemos identificar cuáles eran los pigmentos que se usaron en Xochicalco para una pintura y tratar de reproducirlos para restauración. Realmente, como te digo, es un microscopio. Es un gran microscopio de una capacidad ilimitada. La búsqueda ahora es... Logra que la federación aporte el financiamiento. Es un financiamiento fuerte, sin duda, pero... No es irracional para un país que es la decimoquinta economía del mundo, pero además creo que se lo debemos a nuestros jóvenes que dentro de 10 años van a poder trabajar ahí, a nuestros empresarios que necesitan los instrumentos para tener mejor competitividad internacional y generar mejores empleos. Sobre todo siendo Morelos uno de los estados que tiene prácticamente reunidos a todos los centros de investigación, el pensar en un sincrotron no está alejado de lo que deberíamos tener. Es como el paso que seguía. Es el paso que sigue como nación y como Estado. El impulso es muy fuerte. El gobernador nos ha pedido que sigamos reforzando el tema en todas las instancias. Vamos bien. Se hizo un evento hace unos días en el Colegio Nacional donde se presentó ya el proyecto internacional de sincrotron mexicano. Fue muy bien recibido. Y ahora lo que nos sigue es empezar a publicarlo aquí en el estado, que nuestros jóvenes, que nuestros investigadores, que nuestros maestros se empapen más del tema porque México está en el momento de tener un sincrotron y ese sincrotron debe estar en Morelos. No tenemos ninguna duda. Sería fantástico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber y apoyar este proyecto? Mira, lo primero es conocer más sobre el tema, que nos permitan a nosotros que busquen a nuestra página apoyarlos más. Vamos a ir con las cámaras empresariales para que encuentren la oportunidad que se les ofrece a ellos como empresarios, como productores, para mejorar su competitividad usando esta tecnología y sobre todo que nos apoyen cuando llegue el momento para hacer una propuesta contundente frente al gobierno federal de que se financie este primer sincrotron mexicano y que además esté en Morelos. Secretaria, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y bueno, esperemos que este sueño se realice, ¿no? Es una gran, gran propuesta. Tienes toda la razón. Yo estoy convencida de que es el momento de hacerlo en México y por supuesto que de hacerse debe hacerse en Morelos. No tengo ninguna duda. Trabajamos para eso tiempo completo. ¿Es el primer estado que lo propone? Es el primer estado que lo propone de una forma realmente importante. Aterrizada. Aterrizada, con seriedad. Pues muchísima suerte, secretaria. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, al contrario, estamos a sus órdenes. Visión Informativa.